Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mass Effect 2 Mi nombre es Atox Y bueno, que oscuro está Shepard Aquí estamos en la nueva Normandía Aquí podemos ver varias cosillas Tenemos El tema de las mejoras Esto lo iremos viendo poco a poco Estado del equipo, no creo que es así Anda mira Esto es toda la gente que hay Comparado con el otro, la verdad es que Bastante No vamos a decir que no Vale, mensaje sin leer Mensaje de Anderson Del consejero Anderson Si por qué se le da la Normandía, si lo sigues con vida, necesito que vengas a hablar conmigo A la ciudadela, han cambiado mucho las cosas En los últimos dos años, gracias a ti está bien el consejo Y es justo que dispongas de una oportunidad Para defenderte de lo que hemos estado yendo Ocúpate del choque Con Zahid Massani Del hombre ilusorio Vale Por esto Ascua, ha desaparecido la MSV Rosalie Una nave de exploración relacionada con Cerberu El equipo de exploración está blablabla Oceana Sistema lista Frontera Ismar Localizada zona de impacto de la Normandía Donde la antigua Normandía se estrelló O vaya A la alianza le gustaría honrar a dicha nave Con un monumento que se dirigirá en el lugar de descanso Que fueras tú quien lo pusiera Y fueras la primera persona que pisara el lugar Sin localizar tras el ataque de los recolectores Esto es un extra No me acuerdo Armadura de asalto Bueno, esta ya la tenemos, ¿no? Armadura de términos Armadura de sangre de dragón Falta tanto del equipo más moderno Armada, ¿eh? Vale Overlord ¿Esto qué es? El proyecto Overlord Vale, esto es un proyecto de Es Del Lo diré Esto es de Del DLC Del paquete Cerberus Una misión extra que hay Un incidente con los Gays Con Finn Skylian No te preocupes No voy a inviarte a cazar nada Esto no lo vamos a hacer todavía, ¿vale? Realmente con Kazumigoto Esto es otro de los personajes extra Que técnicamente es de un DLC Pero por algún motivo Por algún motivo No salió Consulta los vídeos de entrenamiento Sobre tácticas de combate Esto creo que no me hace falta, ¿eh? O sea, poderes y la orden de pelotón A tiempo real Poderes Así que no los voy a ver Bueno, esto es para ir viendo Mensajes que nos mandan Y así la... A ver de esto Bueno Esta, si no me equivoco Era Una señorita A la que le gustaban las señoritas Claro ¿Alguien más, comandar? ¿Tienes un momento para hablar? Siempre tengo tiempo para ti, comandar ¿Qué son tus responsabilidades? Te aseguro de que los mensajes O que las reuniones que tienes Si alguna de las crew Tiene un negocio importante Para discutir Te aseguro de que lo sabes ¿No es el tipo de trabajo mejor para un V.I.? Sí, pero ser tu yeoman Es solo mi papel oficial Unoficialmente Yo observo la crew Todos saben ¿Cómo riesgo nuestra misión es? Muchos de nosotros No podríamos volver Eso es mucha presencia Yo tengo un profesor en psicología Estoy buena en sensación Cuando las personas Están demasiado taxadas ¿Tienes asegurado La salud mental de la crew Es sonida? Sí Yo busco los señores Escucho No es un trabajo full-time Y es más efectivo Cuando haces informadamente Nosotros somos幸os de tener a alguien Con tus habilidades, Kelly Gracias, Shepard ¿Qué más te gustaría saber? Esta organización Tiene una reputación ¿Tienes preocupaciones ¿Tienes que trabajan para ellos? No, de todo Nuestros métodos pueden ser huesos Pero Shepard tiene objetivos nobles Perdón Eso es el lado oscuro Lo de los intereses humanos ¿No? Parece que Cerberus quiere dominar a todos los alienes y poner a la humanidad Cerberus Cerberus Se mira a la humanidad Pero eso no significa que nos odiamos aliens Mi abuela comenzó un abogado pero también amaba a los gatos Me encanta la humanidad Me encanta la humanidad Me encanta Asari Corian Turian Solarian Hanar Eso no es en conflicto con Cerberus Ideales Es una actitud muy positiva ¿Qué puedo decir? Soy una persona ¿Qué más te gustaría hablar? ¿Cómo te sientes sobre ser asignado a la Normandía? Yo fui handpicked por el elusivo para ayudar a luchar la mayor peligrosidad conocida a la humanidad ¿Cómo te sientes? Honrado Exhilarado Terrible Pero en la mayoría me sientes encorajado Con tu liderazgo no podemos fallar No te preocupes Nosotros nos derrotemos a los colectores Te confío implícitamente En el momento que te conocí sabía que podías cerrar mis ojos y regresar y estarías ahí Podría hacer más que te atravesar Kelly Ahora eso es un pensamiento ¿Y algo más que te gustaría hablar? Me lo mejor Voy Ok Tal vez hablaremos tarde Perfecto ¿Alguien más por aquí que quiera hablar? Pero no voy a abrazar a nadie más Vale Vamos a como digo Vamos a empezar explorando un poquito la nave Controles ¿Eh? ¿Dónde ponía lo de controles? Aquí O sea CPU Interfaz adaptativa y Ah Háptica CD y Joker ¿Puedes creer en esto, comandante? Es mi bebé Me mejor que el nuevo Me encaja como un globo Y sillas de lejos El militar puede establecer el standard hardware pero en una primera gen frigate que no se preocupen menos de que las se respiran Civilian sector comfort by design Reproducción no es para ser perfecta Mr. Moreau Seamless improvements were made And there's the downside Muy buena Esta nave solo es una copia Es como un cáncer para la nave Dios Bueno Lo viejo tiempos con memoria con memoria I assume everything's going well up here I really want a chance to put the Normandy through her paces I just have to trim up the drive output And it'll be like we never lost her Safety standards advise against manipulating drive settings While engines are powered and in use, Mr. Moreau Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day I'm no fan either, but we're stuck with it Until I find a soldering gun There's gotta be some wires I can cross to make it hurt No sabotage, understood? Yeah, yeah, don't break the boss's toys So, how do you think we're doing? Well, Normandy's not as ready as she could be There's always more we could upgrade That's for the crew, you'd have to ask a people person To look at the crew, you'd have to ask a people person What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last I would never say anything against Miranda I expect to survive the reprisal Jacob is way too nice a guy For the number of ways he knows how to kill people It's just my opinion though There's really no need to go spread it around Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? She had those seem like the good old days now But come on, it was hell at the time Geth, Saren, Sovereign And then we got dumped We're stuck in a weird place, sure But back then it wasn't all sunshine and bunnies What happened to the rest of the old crew? I heard most survived Almost did Presley didn't The rest of us just sort of drifted apart The Alliance didn't care I don't think they liked all the non-humans in your crew We had more team, Commander With the Normandy destroyed and you gone There wasn't much keeping us together That's it for now See you, Commander Let's talk to Ciri Yes, Shepard I want to know more about you Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me It offends him that I am installed aboard His ship's computers The last Normandy did just fine Without an AI reminding me The airlock is a jar Why are you named Edie? Edie is the phonetic pronunciation of E-D-I That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence Okay Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box Located behind the medical bay What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat My reaction time is much faster than any organic I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man I serve additional functions which are restricted at this time Restricted functions? Like what? I do not know Some of my databases are sealed Some of my hardware is kept offline I assume that when certain unknown conditions are met Those functions will be released to me Cyber warfare means things like viruses, right? In close range ship-to-ship combat I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network Once I seize control of their systems I can turn off gravity or air I can disable weapons guidance or shields Or I can put their fusion plant in meltdown On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys and internal firewalls Sounds incredibly useful Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances Or perform the necessary multitasking This is a role that can only be filled by an artificial intelligence Unfortunately, we are suspect Well, might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilizations Put it out there The Illusive Man has monitoring devices on board He has invested most of the resources of Cerberus in the design and construction of this ship He has an interest in monitoring our progress And in resucitar a Shepard So, that's all for now I think I have found something Yes, Shepard I want to know more about the people I'm working with Much of that data is classified Do you have a specific inquiry? What sort of resources do Cerberus have? Money, personnel, facilities I have a blog that prevents me from answering that question What do you mean? Although I am less controlled than other AI I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus' levels of secret classification How is Cerberus organized? Aside from the Illusive Man, I don't see much chain of command Cerberus is organized into task oriented cells Each operates in isolation Members from one cell cannot recognize the members of another Each cell's agents are led by a single operator We are called the Lazarus cell Which is directed by operator Lawson Que es Miranda, ¿vale? Lawson es Miranda So, how many operations is Cerberus running right now? I have a blog that prevents me from answering that question How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a blog that prevents me from answering that question That's all for now Well Perfecto, venga, vamos a seguir con la nave Madre mía Ahora parece que corre, de verdad, el cuello Estaba ahí mirando para el lado y digo, oye Vale Ahora veréis la nave lo que ha cambiado, ¿eh? Puedo hablar con... Ah, desde aquí, ¿no? Puedo hablar con CD Le damos CD porque es como lo pronuncia en inglés, más o menos, ¿vale? Y es cómodo de decir Vale, y estos son los que tenemos Lo que no me gusta mucho es esto, el... Estos menú Me ve... Los veo muy... Muasa ¿Veis? Mira, tenemos... Estas son las armas que tenemos, ¿vale? Tenemos la escopeta katana y la viscerator Aunque técnico... No sé muy bien Cómo se puede ver Muy eficaz contra escudos y barreras bióticas Pero debil contra armaduras No sé qué diferencia... No sé cómo se pueden ver las diferencias En lanzagranadas, ¿veis? Tenemos lanzagranadas, el proyector de singularidad Y el proyector de arco Que es un arma de DLC también, ¿vale? Vamos a cambiar de arma Solo es un arma especial, ¿vale? Estas son las armas especiales Que... Uy, esto de... Cañón de agujeros negro, mola Que utilizan munición especial, ¿vale? De estos no tenemos más Pistolas... Pistolas... Bueno, pistolas Subfusil y pistola pesada, ¿vale? Pero no entiendo muy bien Cómo va el tema este Jacob Lleva la viscerator Y Miranda Perfecto Y el tema de armaduras Bueno, el tema de armaduras Lo podemos hacer Pero eso sí lo visteis, ¿vale? Bueno, esta es la parte que os comenté En la serie anterior Que en este juego Es muy importante A medida que vayamos reclutando A todos los miembros De la tripulación Llegará un punto En el que prácticamente Todos ellos Nos hablarán de la nave Y de posibles mejoras Que se pueden hacer Eso lo veremos Cuando reclutemos Al próximo Miembro Al científico Del que nos hablaron, ¿vale? Pero es una parte Muy, muy importante Para el final del juego ¿Vale? O sea que En este juego Más que en cualquier otro El tema de hablar Con los compañeros Va a ser importante Una vez llegado Al punto En el que Ya nos han hablado De la mejora Y Hemos ganado su lealtad Que también es muy importante Para el final del juego Ya podemos olvidarnos Del tema Pero bueno ¿Vale? Podemos cambiar tu tune Si nos acabamos Como el original Normandie Quizás ¿Vale? Si el elusivo 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 Y tú Hacemos lo mismo Yo haré mi mejor Para asegurarnos Que nos llegamos Esa ha sido la condición Para mi servicio Hasta ahora Tengo problemas Con ciertas actividades Cerberus Hace en el pasado ¿Qué ha hecho Cerberus Para que te hagas nervioso? Mucho Se han llamado Terroristas Y con buena razón No se puede encontrar Un más cercano Pero si La amenaza Es real Y nos hacemos algo Cerberus Se recuerda Diferently O Se intentará Y ejecutar No se puede No se puede Pensar Como difícil Como que tengo Espero trabajar Con ti Señor Taylor De igual Comandante Dejame saber Si necesitas De nada Por cierto En el tema De las relaciones Personales Voy a hacer Un minor spoiler ¿Vale? Yo Venga Bueno Esto no es El minor spoiler En el anterior juego Eh Estuve Mira Aquí están las armas Puestas En la otra granada En el anterior juego Acabé con Liara O sea La relación La hice con Liara Pero Da la casualidad Este es el minor spoiler ¿Vale? De que en este juego Liara no está Como personaje seleccionable ¿Vale? Así que Hay otros personajes Con los que puede Entre ellos Jacob Por ejemplo Pero bueno No voy a cambiar Ahora a un varón La verdad Y otro de los personajes Con los que puedes tener Un afer En este juego Es precisamente La asistente Chambers ¿Vale? Esta que ya lo habéis visto Que esta le va al tema Vaya por Dios Venga Vamos a moverlo Mensaje sin leer Mentirosa ¿Ah? ¿Oye? De hecho Si tienes una relación Con ella El laboratorio Cerrado Si tienes una relación Con ella Con Kelly Desbloqueas Una misión En En Más F3 Así que Me interesa ¿Vale? Bueno Sala de reuniones Un poco diferente A la anterior Aquí está Así Ah Puedo hablar con Ftl Ftl Communications Room Y ¿Vale? ¿Vale? Ok Nos puede hablar de las diferentes instalaciones, ¿vale? De hecho, creo que si hablamos con CD Aquí fuera Aquí no Ah, bueno, aquí también, por ejemplo Fascinante Nada Vale, ahí, co Bueno, ahora vamos a ver otras partes ¿Veis? Alojamientos del capitán Miembro del equipo Ninguno También te hice Esto es bastante útil Aunque parezca que no ¿Qué gente hay en cada sitio? ¿Veis? Miembros del equipo Ninguno Aquí está Miranda Y aquí está Jacob Que es donde estamos ¿Vale? Podemos ir a los alojamientos Para que los veáis Si queréis ¿Vale? Esto es lo único que voy a hacer Es comerse Una pequeña carga Según ¿Vale? Aquí como podéis ver No ha sido la gran cosa Pero bueno Estos son mis alojamientos Podemos Ver trofés Bueno Vamos a ir a la foto Estos son los Los trofés del juego Vaya Los tengo todos No sé si se considera que están desbloqueados Pero el platino del juego me los ha quedado Una foto de Liara Oh Qué bonito Bueno esto Esto ya lo visteis ¿Vale? De acuerdo Igual que Lo vimos en el anterior Así que no voy a tocar nada Porque creo que de momento No tengo nada nuevo Y me quiero quedar con esa armadura Vale Vamos a poner música Una música perfecta para Eso En fin Pues ya está Bueno ya está Ahora tenemos Balazamiento de la tripulación Hay más cosas No os preocupéis Muchísimo más grande Creo que No sé Pero es varias veces más grande Que la norma De original Por eso tiene más cubiertas Y más cosas Diferentes La otra te la hacía en Ya está Dos vueltas quedaba Pero bueno Esta es la tripulación Tenemos aquí Esta es la parte Que más mola De aquí Oh Ella es una cutie ¿Cómo vieja? Debería ser un año El próximo mes Oh Te pierdas el primer cumpleaños Mi familia Viva en Nueva Canteria Oh Esa colonia Está en el edge De la frontera Podría ser vulnerable Para coletar Su ataque ¿No? Exactamente Es más importante Que ella tenga Un primer cumpleaños Por eso estoy aquí Vale Están hablando De su misión Vale No era esta La parte que yo creía Pero bueno Suporte vital Ubierto hacia vacíos Vale En los baños Aquí creo que nunca pasa nada Ni en los baños Y no sé Solo estaba comprobando Enseñándole la nave A mi gente Sidi No me ponga Tampoco es que Puedes usarlos Vale Son exactamente iguales Vale O sea que tampoco Es que digas tú Un poco de privacidad No estaría mal Esto se mueve O algo No sé Porque Shepard Será todo valiente Todo guay Todo lo que tú quieras Pero echará Cagarros Como la que más Vamos Ok Oh Mira quien tenemos aquí A la doctora Chaucas Ha vuelto También Bien en la Normandía original. Lo único que faltaba son mis reservas privadas. Incluso tenía una botella de Ceres Ice Brandy que estaba salvando por una ocasión especial. Voy a mantener una botella de reclamación. Oh, no necesitas. Es muy caro, y tenemos más preocupaciones más grande. Doctor, has estado con la Alianza por años. ¿Por qué leave ahora? Después de la Normandía se perdonó, la crew sobreviviente se fue reivindicada. Yo estaba estacionada en el Más Naval Medical Center, en una posición muy respetable. Pero no estaba en un avión de la Tierra. La vida de la militares no es para ti. Yo he gastado la mayoría de mi vida en aviones de la Tierra, nunca sabiendo lo que la próxima misión podría traer. Estoy acostumbrada a la hum de engines, la creación de bulkheads, la subtilidad de la vertigo cuando los apelantes de la Tierra de la Tierra. La vida de Planetside es solo demasiado statica, demasiado aburrida. No eres el tipo Cerberus, Doctor. No trabajo por Cerberus. Yo trabajo por ti. En una misión que puede ser crucial para la survival de la raza humana. Tengo la confianza en que tus tratamientos con Cerberus serán éticos. Yo confío en ti, Comandante. ¿Tienes todo lo que necesitas? No, creo. Lo mismo, ¿no? Lo único que... Yo incluso tenía una botella de Ceres de Ice. Oh, no lo necesitas. Es caro. Hay una gran oportunidad de que esta misión sea un viaje de un camino. ¿Estás preparada para eso? Bueno... He estado en la reclamación de Shang-Chi, el Blitz de Skillian. Hemos sobrevivido la batalla de la Citadel y la destrucción de la Normandía juntos. He vivido una vida completa. No hay regrets. Quiero asegurar que la crew tenga la misma oportunidad. Nos vemos luego, doctor. Comandante. Nunca me ha gustado cuando hace eso. Además, lo hace cada vez que termina de hablar con ella. Hace igual. Comandante. Y se da la vuelta. Hay un tono más frío que... Se da el núcleo de la IA. Que no sé por qué está aquí el núcleo de la IA, pero bueno. Porque no sabrían dónde meterla. ¿Qué pasa? 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 Sargento de cocina, chaval. ¿Qué pone a usar? Ascensor, vale. Bueno, y aquí tenemos... a nuestra otra compañera. Mira que tiene su propia oficina. Esto era una habitación sin uso. Imagino que era... ¿Os acordáis? No era como una habitación. Imagino que era la... la de esto de Shepard. Porque no había otra, pero bueno. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes un minuto, Miranda? No doubt que tienes muchas preguntas. Cerberus no es tan mal como la mayoría de las personas creen. Si me ayudó a darles a algún de tus preocupaciones, me gustaría hacer eso. ¿Qué quieres saber? ¿Qué queremos saber? Sé lo que estamos haciendo aquí, pero ¿qué es el objetivo de Cerberus? ¿Qué es el objetivo de Cerberus? No hay nada más, no hay nada más. Los Salarianos tienen el grupo especial de trabajo. Los Asari tienen sus legionarios para operaciones de la estufa y recono. Cerberus es la respuesta de la humanidad a esas organizaciones. Pero esas organizaciones son regulados por los gobiernos. ¿Quién mantiene Cerberus en cuenta? No. Nosotros somos privadamente fundados, y nuestros abuelos creen a los hombres ilusivos para hacer las decisiones correctas. Pero él es muy claro sobre nuestros objetivos. Proteger la humanidad y el servicio de Cerberus. ¿Tienes militario o politico? ¿O dos? Cerberus tiene varias divisiones. Político, militario, científico. Pero todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Nosotros mantuvimos nuestros ranks y estructuras similar a la Alianza. Muchos de nuestros recrues empezaron ahí, pero no todas las operaciones de Cerberus usan los mismos protocolos. Nosotros no intentamos bajar en la burocracia o la formación. ¿Qué tipo de recursos tiene Cerberus? Nosotros somos muy bien fundados, aunque yo creo que nadie más que el elusivo sabe exactamente cuánto. Pero nuestros recursos no son limitados. Revivar a ti y reconstruir a la Normandía fue un gran investimiento. Y un gran riesgo. Todos esperamos que puedas hacer el imposible, Shepard. No presencia. ¿Qué puedes decirme de la Alianza? No mucho que ya no sabes. Incluso no tengo acceso a la mayoría de sus backgroundos. Y tú has visto más de él que la mayoría de ellos hacen. Es raro para él que se involucran directamente en misiones, pero tú eres algo especial. Lo que más gente puede decirle sobre él, puedo asegurarte de que él tiene mejores intereses de la humanidad. Y eso incluye a ti y a mí. ¿Cómo puedes ser segura de eso si sabes tan poco sobre él? No llegué a donde estoy sin saber cómo engañar los motivos y ambiciones. Incluso de encuentros pequeños. Él no es santo y sería el primer a admitirlo. Pero él es comprometido. La humanidad no podría tener una mejor adquisición. A ver si ahora hablamos un poquito. Eres arrogante. ¿Qué nivel de modificación nos hablamos de? Eso es muy profundo. Físicamente, soy superior en muchas maneras. Lezbo rápidamente y probablemente vivir la mitad de otra vez como la mayor humanidad. Mi habilidades bióticas también son muy avanzadas. Para una humanidad. Aún con eso, algunas de las mejores entrenamientos y educación que puedes comprar. Y... Bueno, es bastante impresionante. Parece que estabas diseñado para ser perfecta. Quizás. Pero no. Soy todavía humana, Shepard. Hago errores como todos. Y cuando hago las consecuencias son severas. Todos esperan mucho de alguien con mis habilidades. No les quiero decir que es arrogante. Quiero que seamos amiguitas. Gracias por la información, Miranda. Hablare conmigo después. Claro, comandante. Lo que sea que necesite. Se ven de raro. ¿Veis la diferencia gráfica de cuando estás entablando una conversación a cuando están así, en modo neutral? Por cierto, lo de las cicatrices de la cara no os preocupéis que las acabaremos quitando, ¿eh? Comandante Shepard, el herói de la Citadel. ¿Tú hiciste la humanidad orgullosa ese día? Soy el Sgt. Rupert Gardner aquí. ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, lo que necesitas. Pero si has intentado preparar una comida de acuerdo con los que necesitas? No, no. Tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que se trata de la compra de comercio en la Citadel? No olvides que lo mencioné. Si me voy a ir de esa manera, me voy a mantener un ojo. Mucho apreciado. La mayoría de esta lista es probablemente standard para esos namby-pambys en la Citadel. ¿Algo más que quieras hablar de eso? ¿Qué haces aquí en la Normandía? ¿Qué no lo hago? La mayoría me piensan como la cocina, pero también soy el técnico de la Facilita y el custodio. HVAC, plumbia, no misión crítica eléctrica. Yo aseguro que todo eléctrico se está limpio y jugando. ¿Entonces el hombre que limpia las tolas también está preparando la comida? Yo limpio mis manos. La mayoría de las veces. Esto no es un lujo de lujo. Tienes que sacarte tu propio peso en un aeropuerto de Cerberus. Y yo encuentro lo que cae por las ruedas. ¿Por las ruedas? ¿Cómo se sienta de trabajar por Cerberus? ¡Gracias! Cerberus obtiene el trabajo. La Comunidad y la Comunidad tienen sus cabezas escondidas tan profundo en sus cabezas, que no pueden ver el esquadro. Es necesario que la gente se desvanezca la buena ingenuidad de la humanidad para destruir a las ruedas de las ruedas. Solo Cerberus sabe eso. ¿Cómo encontraste tu camino a Cerberus? ¿Puedes creer que yo era una familia, trabajando con las ruedas de Ezo en la frontera? Estaba muy feliz, pero perder todo para los Raterianos puede cambiar tu opinión. Necesitaba hacer una diferencia. No soy soldado, pero tengo habilidades y Cerberus mantiene un cuidado para talento. Hacer lo que necesite para ayudar. Puedo plumbar un sello, arreglar un ducto de aire, o mantener a todos los cabezos llenos. No voy a tomar más de tu tiempo. Volve a trabajar. Todavía veis que tenemos muchas de las partes restringidas, ¿no? Pero bueno. Un oficial de artillería. Encontraremos alguno, no os preocupéis. ¿Qué pasa? ¿Núcleo? ¿Qué pone ahí? ¿Núcleo? Ah, vale, núcleo. Es la puerta que se traspasa desde aquí. Vale, pues ya hemos hecho el laboratorio médico. Vamos a terminar. Más adelante, sí. Más adelante podremos entrar en el resto de zonas de la nave y a lo mejor tenemos que dar más vueltas. Pero igualmente quería enseñaros ahora lo que está disponible, ¿no? Porque es el de esto de... Uy, cojón. Misilla gamer cruje. Quería enseñaros lo que está disponible en la nave para que nos fuéramos adaptando poquito a poco, ¿vale? Y que mola un montón. Almas caloríficas suelen soltar... Ya, no sé. Casi todos los enemigos, en verdad, ¿eh? Hombre, obviamente un barren no va a soltar un cargador térmico. No tendría mucho sentido. Tramotador, ustedes que hay 37... ¿Qué es esta área de la nave? La nave de la nave incluye las instalaciones para rearmar y reparar la nave de la nave y el vehículo y el shuttle. Mi último barren no necesitaba un shuttle. ¿Por qué tenemos uno? Este barren es casi la masa de la anterior Normandía. El doble de masa. Ajá. Y sí, tenemos vehículos terrestres. ¡Tenemos el maco! No, bueno, no sé si es el maco o no. No lo sé, pero bueno. Aquí está la zona de motores. Ajá. ¿Lo veis? Precisamente lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Esto es Gabi. Es el ingeniero Gabriela Daniels, en realidad. Estoy responsable por los sistemas de propulsión. ¿Qué podemos hacer para ti, Comandante? ¿Estás bien aquí? No podemos acercer. Solo esperaba que no tomara tan tiempo para calibrar los FBA. Kenneth, estás acercer. ¿Qué tipo de problemas tienes? Cuando se hagan el diseño de Normandía se quedó un poco con los FBA couplings. No te preocupes con la tecnología, pero hay un array de attenuadores en el sistema de transporte primario que se hagan el flujo. Kenneth, estás preocupes con la tecnología. En fin, si tuvimos T6 FBA instalaciones, nos ayudó mucho tiempo cada día. ¿Por qué no ya no instalaciones? Es probablemente un diseño de desigualdad. Eficiencia no afecta. Es un problema. Es un problema. También, el modelo T6 puede ser difícil encontrar. Nación y Estela Dynamics disconcidió de ellos. Podríamos encontrar los usados en los mercados de Omega, pero no tenemos tiempo para de ir. ¿Dónde recibiste tu entrenamiento? Gaby y yo comenzaron en la Alianza en la SSV Perugia. Ella fue en la primera de la batalla de la Citadela. Nos vimos en la primera de la ¿Por qué dejaste Perugia? Después de morir, Anderson backslid en la Menace Descantaron Sovereign como una Isolación Isolación como una única que era maldita. Dicen que tus notificaciones de un mayor peligro eran equivocadas o delusional. Que bien. Qué detalles que esperaban a que me muriera para ellos. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? ¿Algo más? ¿Cómo terminaste con Cerberus, Kim? Una vez que estés la Alianza descendió como Vulture Te quedaste aparte todo que yo estaba muy público con mi defensa para ti No no detrás eso es una indignación Si Kenneth no fuera tan talentoso ingeniero le hubieran cortomartial por insubordinación Pero me noticé por el 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 hizo una oferta y aquí estoy ¿Dónde? perdón, le daba la misma otra vez ¿Cómo acabas con Cerberus, Gabby? Kenneth y hemos sido partnores en crime desde graduamos mamá mamá tontería que hablen entre ellos y tal Este es el núcleo de la que tiene un sistema de propulsión muy parecido mejorado con respecto al anterior ¿Vale? Cubierta de motores Aquí abajo ahora mismo no hay nada pero podemos echar un vistacillo aunque convenientemente hay un catre puesto por algún motivo pues no vale y creo que por aquí no podemos hacer nada más de momento ok ok vale pues es la misma ¿no? no este es el mismo ascensor y estas dos puertas llevan al mismo lado vale vamos a hacer solo una misión ¿vale? porque no sé cuánto llevo pero seguramente llevaré más de lo que vale pero no llevo tanto pero bueno vamos a hacer una misión secundaria vamos a dejar lo del omega y lo del esto para el próximo vídeo a ver si también podemos ver tecnológicos y armadísparos rápidos pueden dañar o destruir los escudos sobrecargas sí sobrecargas para los escudos es vamos merienda entero ay perdón vale ahora sí vamos a ¿qué pasa? bueno aparte de que yo he subido de nivel ¿no? comprar rango así vale voy a poner con el nivel 2 un desbloqueado es que la atracción tampoco me me llama mucho teniendo estas dos a subir onda de choque aunque podría habernos subido estrellar la verdad pero veis me desbloquea esto vale da igual perfecto no puedo ver al resto de personajes bueno pues mira puedo hacer ponerme otro nivel de estrellar perfecto luego tenemos diario aquí tenemos las tareas todo lo que hemos pillado encuentro los ingredientes la ciudadela encuentro el brandy en alguna tienda viaja a Aiter Overlord la parabólica proyecto Asqua esto es lo que vamos a hacer ¿vale? viaja a Alcheran en la nebulosa de Omega el sistema Amadar ¿se puede marcar? no 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 o sea no se puede marcar como tampoco sirve de mucho pero bueno en Omega que en Omega tenemos que ir ¿veis? bueno tenemos cosillas como podéis ver ¿vale? tenemos todo esto pendiente pero el este nos ha recomendado ir al al doctor Mordinsolus ¿vale? pregunta Aria sobre Mordinsolus en el Afterlife eso es en Omega también ¿no? si en los barrios bajos de Omega correcto el jefe criminal Corlus Simi el doctor O'Kir es un jefe criminal Krogan brutal y brillante que luchó en la rebelión Krogan estos son los expedientes que nos han mandado Arcángel experto en tácticas de unidades pequeñas es hábil con la herramienta y un tirador de primera es un comandante mercenario cuyas operaciones son famosas por su calidad técnica y genialidad táctica es responsable de ataques importantes contra el jefe de las bandas de Omega y es probable que se encuentre allí en Omega veis que tenemos varias cosas para hacer en Omega la convicta Jack apellido desconocido tiene una capacidad biótica excepcional tiene antecedentes penales y actualmente se encuentra en prisión es el humano biótico más poderoso que nunca se haya visto purgatorio y recoge a Jack está confinado en purgatorio la prisión turiana Cerberus ha negociado su liberación con Ciudadela y solicita una reunión con el consejo expediente el veterano Zahe Masani como digo del DLC y esta también es de un DLC Kasumi Goto maestro de seguir infiltración experta de informática y penatería actúa de forma totalmente autosuficiente sin antecedentes penales no es la ladrona más famosa es la mejor obtenido artefacto con Kasumi Goto entonces la misión de esta la recuerdo y era jodida y detener a los recolectores obviamente vale pues como digo vamos a hacer de momento esto perfecto gracias y podemos ir y si podemos ver un poquito el tema de la oh vale ah bueno eso es un detalle ¿veis? bueno aparte de que ahora veis ahora no muevo un cursor ahora muevo la nave ahora podemos ver en cada uno de los sistemas el relé de omega 4 relé de masa hoy es verdad ya no me acordaba de esto lo del combustible donde es aquí ¿no? es un poco mierder pero bueno hay que gastar dinero estoy gastando dinero vale vamos a comprar sondas también ya veréis por qué pero veis ahí nos van diciendo para dónde están las de esto y podemos hacer esto los diferentes sistemas seguimos en la nebulosa omega ¿vale? y el porcentaje de exploración que tienen hecho os voy a enseñar también cómo es el sistema de minería en este juego ¿vale? ya no se trata de ir a un planeta vacío y simplemente ir con el de esto ahora ¿veis? ahora me hablan del planeta igual pero bueno iniciamos el escáner lo voy a hacer en este no creo que espero que no haga mucha falta pero bueno si vamos así espérate no debería de explorar vale ¿veis? con esto por cierto es que juraría que lo han cambiado ¿veis? esto nos indica más o menos no más o menos nos indica la concentración de según qué mineral como podéis ver ¿vale? este pone que es moderado así que tampoco tendrá mucho esto por suerte aquí está vibrando esto no sé por qué pero está vibrando aquí hay un pico de no más para arriba más para arriba esto si eres un chino farmer como yo intentas hacerlo no aquí siempre yo lo hice un montón lo que pasa es que cada vez que lo hacemos gastamos una sonda o sea no puedes ir a lo loco porque las sondas de nuevo gastan pierde gastan dinero ¿vale? este es el punto bueno y ahora hacemos así lanzamos una sonda y lo que hace la sonda es extraer los diferentes minerales que haya y aquí está mirando el mando por algún motivo es que a veces también no solo hay minerales hay también hay un pico aquí quizás es que a ver voy a hacer una sonda aquí ¿vale? no sé muy bien cómo va entonces el tema del vale y esto obviamente hay planetas en los que es más recomendable hacerlo y tal que a lo mejor las malas a medida que vaya haciendo falta pues a lo mejor buscar una guía que me diga pues en el planeta tal te vas a estar de conseguir elementos cero o iridio o platino o paladio ¿vale? y cada uno de estos minerales se utiliza para un tipo de mejora en concreto ¿vale? pero bueno ya habéis visto cómo funciona ¿vale? voy a intentar hacerlo lo mínimo posible por lo menos lo que es en cámara pero quería enseñaroslo lo que tenemos como os veis no explorado vamos vamos a iniciar el escáner igual ¿vale? el resultado del escáner moderado también te dice de primera lo que podemos encontrar creo que cuando un planeta tiene algo especial con hacer esto ya te dice si tiene algo lo que pasa que después lo tienes que escanear ¿vale? por eso te pone lo de no explorado y luego te ponen el nombre no recuerdo muy bien pero creo que es así ¿vale? si un planeta tiene algo te lo comunican ¿vale? que hemos explorado el 80% del sistema y ahora bueno ahora vamos al Chira que es el planeta que nos falta y aquí creo que nos lo dirán ¿no? ¿lo veis? he detectado una anomalía dice Sidi iniciamos el escáner el tirón ¿vale? nos han puesto ahí si nos alejamos de la anomalía ¿sigue saliendo? a lo mejor me he equivocado yo pero bueno me parece que hay aquí un huevo de paladio que se sale del gráfico ¿vale? ¿qué pasa si se tira aquí en medio? así el indicador de la retícula ¿veis? que hay una de esto vale ¿arriba? aquí ¿veis? ¿lo hacemos así? misión de una molestia confirman los restos de la SSV Normandia en la superficie no se detectan restos de vida o actividad mecánica zona de terrencia restable ya está le damos y vamos a la zona las barreras bióticas son vulnerables armas de disparos rápidos y a la biótica gracias alteración es especialmente eficaz esto es lo que os comentaba también que las diferentes habilidades son buenas contra diferentes cosas técnicamente o sea irónicamente el biótico contra el biótico es bueno contra las barreras bióticas es bueno usar la biótica que en verdad es igual porque con los escudos que es tecnología viene bien usar sobrecarga que es de tecnología es el transbordador nuestro el que vimos antes el que nos dijeron que no podía que había que usar vaya esta parte es un poco aburrida pero viene bien a hacerla al principio porque tengo unas pequeñas recompensas vale mira la antigua Normandia tío que penita yo cuando jugué la primera vez dije la Normandia me la pela mucho no hay enemigos nada absolutamente ya lo digo mira esto es lo que nos comentaban de los restos de los soldados con los 12 experiencias y hay 20 creo que puedo guardar las armas no es así como se guardan como se guardan las armas aquí no se pueden aquí tengo que poner el monómetro aquí en medio muy bien lo tendría que guardar con el ojete porque vamos ya me dirá que a veces es un poco trambólico esto pero bueno mira la nave la cabina del piloto y mira aquí justo donde estoy pisando yo donde murió Presley Presley por aquí se salía y ahora se sale por aquí pues vale no sé si habrá algo más creo que conseguimos una armadura especial aquí creo a ver no hay enemigos no a ver si me he equivocado yo elementos ceros refinados si veis algunas cosillas se podemos conseguir perfecto ah ah donde está ah ahí abajo vale aumento 0 150 vale y tenemos 55.000 no se puede imaginar que no va a marcar la diferencia pero bueno así poquito a poco yo creo que con lo que nos han dado extra por ser una segunda partida técnicamente una tercera en verdad es más que suficiente para hacer las mejoras de las que os hablé vale de todos modos por eso por suerte no creo que sea necesario explorar mucho la o sea hacerlo del escáner que os enseñé vale porque uno de los motivos en mi primera partida que jugué tuve mucho oh mira quien es el maco se está quietecito puta madre la que pasa contigo hijo de puta pues eso que creo que no hace falta porque uno de los y bueno y viene bien uno de los porque uno de los motivos por los que tuve con los que tuve problemas uno de los uno de los pruebas que tuve ya en mi primera partida es que el tema de la exploración lo hice a lo loco compraba montones de sondas y me quedé sin dinero la verdad datos irrecuperables hablar con comandante al respecto no todos esos malditos más avanzadores es que no confío en ellos en esa maldita sari y una acuariana quien se crecía para quien se crecía para que esto un zoo el navegante el diario del navegante el diario el navegante al parecer esta es una especie de peregrinaje intentando mejor ah con la acuariana lo comprendo yo cuidaría de mis niños o lo que fuera pero si supongo que no va mal durante un tiempo y yo estoy echando un vistazo a las entradas de este diario que ciego estaba entonces vino esta nave creyendo firmemente que la humanidad estaba destinada a hacerse con la galaxia todos estos alienígenas a bordo y no es de que sin ellos no lo habríamos logrado moriría por cualquier miembro de esa nave naciera donde naciera oh presley te ha redimido después de esta entrada te ha redimido un montón que bonito miralo puto amo puto amo presley no digas que no navegante presley te lo has currado ya está ¿no? si ¿hay algo más por aquí? ¿he encontrado su placa o no? es un detalle que te pongan que puedes recuperar las placas pero no hay cadáveres ni nada está muy bien veis que se ven desde lejos no voy a ver eh copeta eviscerator pero esto es de singularidad hay con las copetas ¿cómo se ha hecho? ¿cómo he hecho para otra? muy bien barret guiorme tanto cero refinado que había un poquito aquí vale voy a chiquilla tranquila eso solo hace un rato gracias otra placa aquí un poco de elemento cero esto no es nada ¿hay algo por aquí? mira que hay otra placa ¿no la he visto antes? joder si yo he venido por aquí vale las 10 llevamos ya perfecto vale vamos a ir otra por aquí de nuevo ¿y aquí llegaremos? este es mi transportador ¿no? vale si yo vine aquí y fui del tirón para allá vale volver a no puedo volver siempre que quiera pero bueno mal de esto SR1 aunque no sé muy bien qué significa lo de SR Pacti Avisek no sé serán imagino que los nombres serán de algún de familiares o algo seguro que no sé yo no le pondría o sea en plan homenaje ¿no? pero que yo no le pondría el nombre de familiares a placas de gente muerta no sé un poco en plan de si mira cariño te echo un homenaje ay que bonito mi juego sale tu nombre ah si y quien soy una placa de un en fin ya sabéis vamos por aquí 13 venga ya me quedan menos lamento 0 que en teoría es de los más a ver se utiliza para mejoras de biótica dice y es el más difícil de encontrar eh a la hora de excavar pero vamos no debería haber recargado pero bueno da igual aquí aquí es donde estaba ingeniería esa ingeniería la parte de de atraque y nuestra amiga Ashley que imagino que te saldrá el que sea de el que no esté a lo mejor te sale Kaydan a mi me sale a mi Kaydan pero yo lo miré y diría ok ya nos queda poquito vale cuatro solo Helen M. Lowe hay otra madre mía baja joder perfecto quedan tres y terminamos aquí vale por cierto la música mal rollete me recuerdo un montón a la música de otro un juegazo que había de la Super Nintendo que yo jugué en su día en la Super Nintendo y luego emulé de forma poco ortodoxa que era el Terranigma no sé a lo mejor algunos suenan que como digo de la Super Nintendo tampoco creo que suene tanto perfecto y tiene ese toque ese toque oscuro que tenía la primera zona del Terranigma vale así la parte de esto perfecto y nos queda una ¿no? efectivamente y no es tan difícil hay otras cosas que tienes que coger recolectar coleccionables y no veas por acá ahí está la última a lo mejor perfecto vale pues creo que ya hemos terminado no sé si habrá algo más pero lo que son las placas conmemorativas están y la y el monumento está puesto así que pues no sé vosotros pero yo creo que hemos terminado si aquí ahí está el pad de datos de Presley y ya está ¿no? o sea ahí está el pad de datos vale ya está ya nos podemos ir vale quiero ver de dos modos las otras misiones que tenemos ahí pendientes es que lo que digo muchas de ellas son misiones chorras como esta algunas de las que tenemos ¿vale? aquí en el codice no, en el codice no es es diario uy esto ya está hecho que pone Rosalie perdida la nave transportaba investigadores y el prototipo de un vehículo de exploración planetaria el vehículo vale esto ni me suena investiga los restos sistematifón no esto ahora mismo no caigo pero bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer en el próximo vídeo seguro es ir a Omega e ir a por la misión esa que nos han dicho ¿vale? la del científico que podemos hacer cualquier otra pero bueno que de hecho todas las misiones tienen cierto nivel o sea no vayas a por unas misiones antes que otras porque porque la cagas ¿vale? pero bueno ya después ya iremos viendo según ya está hecha la misión monumentos perinternados 240 12 por cada una de las de estas créditos por la financiación de la alianza algo de elemento cero y ya está una misión muy corta pero bueno ¿vale? pues lo vamos a dejar ya ahora sí por aquí ¿vale? solamente ha sido un vídeo un poco meh pero bueno ya empezaremos hemos conocido a toda la tripulación hemos hecho esta misióncilla y nos la quitamos ya del medio que es más molesta que otra cosa enfunda tus armas pulsando select ah que raro bueno pues me parece bien ya como digo para el próximo vídeo si podremos ir a que hay un montón de cosas que hacer en Omega pero un montón vale de hecho eso es una cosa muy guay que hicieron que no solo está no solo está la nueva la nueva esto no solo está la ciudadela para el tema de comerciar y todo sino que tenemos también Omega acerca de las no esto no es datos de impacto te digo las gracias de su parte perfecto bueno dicho ¿vale? para el próximo vídeo vamos a Omega a ver algo más que podamos esto es ya lo que le dije que no ok pues hecho perfecto pues lo dicho lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo